Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Estamos hablando con relación a la música porque tengo la suerte de que en mi background, en mis familiares hay muchos músicos y por la gracia del cielo, estoy rodeado de gente de buen corazón y que tienen esa naturaleza de la música. El punto que alguien, por ejemplo, cuando toca la guitarra, puede saber los acordes perfectamente, puede tener seis cuerdas la guitarra, en el caso de este ejemplo de la guitarra, pero si las cuerdas no están afinadas, no va a sonar igual, aunque uno toque técnicamente perfecto. Entonces de la misma manera en la vida, a veces hacemos las cosas técnicamente y están perfectas o cerca de la perfección o se hacen como tienen que ser, pero nuestra vida no está afinada, tenemos un desbalance. Así como cuando las cuerdas están desafinadas, la guitarra no está balanceada, no suena igual. De la misma manera en nuestra vida, cuando tenemos muchas cosas en desbalance, a pesar de que hagamos las cosas como se debe hacer, no se experimenta de la misma manera. Eso es por un lado. Por otro lado es el corazón. Cuando uno hace las cosas con corazón, se experimenta y se siente de una manera diferente. Volviendo al ejemplo de la música, la guitarra puede estar afinada, uno puede estar tocando los acordes apropiados y correctos, pero uno no lo siente. Uno está cantando las letras como tiene que ser, tocando, pero sin corazón, el público no va a experimentar lo mismo. Pero cuando uno canta con el corazón, la gente lo puede notar. Cuando alguien dice a otra persona, los ojos te amo, te respeto, pero lo hace de corazón, sintiendo lo que está diciendo o haciendo, obviamente la experiencia es diferente. Entonces eso es lo que vamos a trabajar un poquito el día de hoy. Vamos a trabajar brazos, espalda un poquito el equilibrio, para ir de a poquito a poquito esta semana desarrollando el balance, para poder experimentar y que en la vida podamos ser felices y balanceados. Así que cada uno en su tapete de yoga o yoga mat, en sus casas, vamos a empezar al frente del tapete, en el caso que tengamos tapete. Si no tenemos tapetes en el piso, no hay problema. Ok. Vamos a poner las manos en el pecho, en la postura de prana masana, espalda recta, hombros encuadrados, vista fija al frente. Inhalo profundo por la nariz, abro la boca, exhalo. Una vez más, inhalo profundo, exhalo con la boca abierta. Que se escuche ese sonido como del océano, del mar. Cada vez que inhalamos todos juntos, una vez más profundo, exhalo con la boca abierta. Espectacular. Ahora vamos a inhalar y exhalar solamente por la nariz. Dos pies están juntos, el peso está distribuido en las cuatro corners, en las cuatro puntas del pie. Manos al pecho. Inhalo profundo, levanto brazos, tadasana, vista al cielo. Retengo respiración, manos juntas, exhalo bajo. Esta es la primera vez que estamos bajando el día de hoy. ¿Puedo flexionar las piernas? Depende de lo que necesite. La idea es llevar el torso lo más cerca de los muslos posibles. Así que buscamos la variante que más nos aplique el día de hoy. Inhalo, ardha uttanasana, hombros hacia atrás, coxis hacia aquella pared, cabeza hacia la otra pared. Inhalo en el lugar profundo, exhalo, chaturanga dandasana, bajo manos al piso, estiro piernas. Inhalo profundo en el lugar, exhalo. La idea es que los talones, caderas y hombros estén alineados. Si tenemos un espejo al costado, podemos vernos. En este caso no tengo espejo, así que espero estar alineadito. Inhalo, muevo hacia adelante, exhalo, bajo codos al costado del torso. Doblo pies, inhalo, perro boca arriba. Hombros hacia atrás, vista hacia el frente. Inhalo en el lugar, exhalo, perro boca abajo, utilizando el poder y la fuerza de las abdominales. ¿Ok? Ahora voy a demostrar unas variantes con relación al chaturanga dandasana. Parece simple, pero estamos trabajando en muchas partes del cuerpo. Entonces, en vez de estar todo el cuerpo recto en tabla, puedo bajar rodillas. Las rodillas pueden estar debajo de las caderas. Esta es una opción. Inhalo, muevo hacia adelante, exhalo, bajo. Doblo pies, inhalo, perro boca arriba, exhalo, perro boca abajo. ¿Ok? Así que bajamos las rodillas, las veces que sean necesarias. Vamos a empezar. Manos al pecho, inhalo profundo por la nariz, exhalo por la nariz. Inhalo, manos al cielo, vista hacia arriba. Manos juntas, exhalo, bajo. Uttanasana. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Chaturanga Dandasana. Con la variante, que nos aplique mejor el día de hoy. Inhalo, muevo hacia adelante, exhalo, bajo. Doblo pies. Inhalo, perro boca arriba, exhalo, perro boca abajo. Cada vez que vamos a perro boca abajo, tenemos que usar la fuerza de las abdominales. Inhalo, subo coxis, exhalo, bajo talones hasta donde llegue. Inhalo, vista al frente. Exhalo, pierna izquierda o derecha adelante. Inhalo, Ardha Uttanasana. Hombros hacia atrás. Exhalo, Uttanasana. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Chaturanga Dandasana. Inhalo, muevo hacia adelante. Exhalo, bajo. Doblo pies. Inhalo, perro boca arriba, vista al frente, hombros hacia atrás. Exhalo, Chaturanga, no, perro boca abajo. Ahí vamos. Muy bien, una vez más. Inhalo, vista al frente. Exhalo, pies al frente del tapete. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Uttanasana. Y ahí acercamos más el torso a las piernas. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Chaturanga Dandasana. Cada vez vamos dándole más intensidad a las posturas. Inhalo, move forward. Exhalo, bajo. Inhalo, perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Inhalo, levanto, coxis. Exhalo, bajo, talones. Inhalo, vista al frente. Exhalo, pies al frente del tapete. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Uttanasana. Y bajo más. En la próxima vamos a tratar de tocar las rodillas con la frente. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, Chaturanga Dandasana. La última del día de hoy. Inhalo, muevo al frente. Exhalo, bajo. Perro boca arriba. Exhalo, perro boca abajo. Inhalo, vista al frente. Exhalo. Inhalo, Ardha Uttanasana. Y ahora vamos a llevar la frente a las rodillas. Inhalo en el lugar. Exhalo, bajo. Lo más cerquita posible. Si tienen sombrerito, que no se les caiga. Flexiono rodillas. Inhalo, Ardha Uttanasana. Exhalo, bajo manos al corazón. Ahora vamos a trabajar un poquito de balance. Y fuerza. ¿Ok? Vamos a ponernos en la mitad del tapete. Vamos a estirar brazos al costado del cuerpo. Encuadrar hombros, vista al frente en el lugar. Vamos a empezar con el lado izquierdo. Vamos a desplazar todo el peso del cuerpo en mi pie derecho. Levanto talón izquierdo. Ese es el primer paso. Levanto totalmente el pie izquierdo del piso. Y estamos trabajando balance. Así que donde sea necesario, donde se aplique el día de hoy. Levanto rodillas. Si quiero un poquito más, agarro rodillas y llevo lo más alto posible, tratando de mantener la espalda y los hombros encuadrados. Me puedo quedar acá o puedo ir un pasito más enfrente. Me agarro el metatarso o el pie. Inhalo profundo y estiro del lado izquierdo. Tratando de mantener la espalda lo más recta posible. Que no se doble. Y bajo. Lentamente. Movimientos lentos. Manos al corazón. Inhalo profundo en el lugar. Exhalo con la boca abierta. Estamos entrando en calor. Ahora vamos a ir para el lado derecho. Vamos a llevar todo el peso del cuerpo al lado izquierdo. Levanto talón derecho. Manos al corazón. Y esta postura, ahí como está, puede ser ya bastante difícil. Depende del día cómo estamos. Estamos trabajando balance y fuerza. Levanto el pie del piso. Elevo rodilla lentamente. Respiro lo más lento y lo más tranquilo posible. Me puedo quedar acá o puedo agarrar rodilla y llevarla lo más alta posible sin que la espalda se doble. Excelente. O puedo ir un pasito más enfrente y estiro. Lentamente. vuelvo. Manos al corazón. Pies juntos, alineados. Hombros encuadrados, espalda derecha. Inhalo profundo en Tadasana. Manos juntas. Exhalo. Bajo. Inhalo Tadasana. Uno manos, índice estirado. Me ponen de frente y así me ven. Inhalo profundo en el lugar. Exhalo. Voy a hacer media luna hacia la izquierda. Inhalo al centro. Exhalo hacia la derecha. Inhalo al centro. Exhalo. Manos hacia adelante. Espalda hacia atrás. Inhalo arriba. Manos juntas. Exhalo. Y bajo. Inhalo profundo en el lugar. Exhalo. Inhalo. Cierro los ojos. Inhalo profundo por la nariz. Retengo cuatro segundos. Exhalo por la nariz. Vamos a llevar rodillas al tapete. Empeine en el tapete. Rodillas juntas. Manos en los muslos. Hombros encuadrados. Espalda recta. Vista fija hacia el frente o cerramos los ojos. Inhalo profundo en el lugar. y agradezco el tiempo que invertí el día de hoy en cosas productivas y lo hago de una manera meditativa de corazón. Entonces, para todos los que están en las casas del otro lado o luego en YouTube, hagamos de esta semana actos significativos. Vamos a empezar a afinar esas cuerdas de la vida para que cada vez que toquemos puedan salir melodías agradables al oído y el siguiente paso es hacerlo con el corazón. De esa manera la vida se va a volver grandiosa y espectacular. No nos vamos a ir de este mundo o ir a dormir de este día sin haber pensado de que la vida valió la pena. Así que deseándole lo mejor de lo mejor para esta semana. Nos vemos el siguiente miércoles. Que tengan un día maravilloso. Namasté.